Hola gente de YouTube, hoy está lloviendo fuerte y relampagueando, se fue la electricidad dos veces, pero ya regresó, si la lluvia estuviera extremadamente intensa, les recomiendo que por nada del mundo salgan de sus casas, se enfermarán al instante. Con la grabación que estoy haciendo se escuchará la lluvia y los relampagos, vaya casi me acuerdo de los ojos, atentos muchachos. Señora ama de casa, le venimos a ofrecierlo hasta las puertas de nomás, un rico delicioso pan dulce. Like si les gusta el pan dulce. O más bien, like si les gusta el pan dulce o el pan francés. Es francés. Vaya, ese relampagueo casi me esturde otra vez. Escuchen. Pero hoy me queda un día de vacaciones muchachos. Espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta aquí se despide el video de YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima amigos. Pero antes, sigamos. Pero antes, sigamos escuchando. Ahora sí. Aquí se despide LuigiPrograma y YouTube. Y nos vemos. Hasta la próxima amigos. Starting dibaytos. Ahora sí.